Música Esa gente que ha hecho quedar tan mal a la institución que atacó a sus propios conciudadanos que abusaron de las armas que le dio la sociedad a la que se pertenecen que deshonraron el uniforme policial por supuesto, todas las personas que puedan ser identificadas tendrán la sanción correspondiente Aquí no habrá perdón ni olvido Toma de cuarteles policiales, intento de toma de acuerdos de cuarteles militares que nadie se engañe Esto fue un intento de golpe de Estado fracasado y lo que han logrado es que salgamos más fortalecidos más decididos y más unidos que nos venceremos compañeros